Buenas gente, ¿cómo estáis? Pues como sabéis, este confinamiento va a durar hasta el día 10 de mayo o como diría Bole Gear, hasta mayo y más allá. En un principio dijeron que esto iba a durar hasta el día 11 de abril, que si luego hasta el día 26 de abril que se podría salir a la calle pero con alguna restricción y que más o menos se iba a volver a la normalidad. Pero este confinamiento se me está haciendo súper largo, me estoy volviendo loco, estoy que me subo por las paredes, puto virus. Mira, chaval, yo por dentro soy de hierro, soy como Robocop, medio hombre, medio máquina. Te metes un puño y yo al virus lo mando a China. O sea, con eso te digo todo. Y es que también tienen culpa los políticos. Tanto recorte de sanidad, tanto recorte de sanidad, que yo a ellos les recortaba los hués y el salario. Porque, no me extrañas, esto es una puta vergüenza. Y no me extraña que los jubilados se quejen por sus pensiones. Es que madre. Y luego también leí que un experto chino, el Dr. San, dice que va a haber una segunda pandemia y que esto durará hasta el año 2021. ¡Guau! ¿Habéis visto lo bien que canto? Y aquí voy directo a La Voz, a Eurovisión o a cualquier programa de estos de música. Y bueno, y esto también tiene su cosa buena. Porque el Bill Gates va a fabricar fábricas para la vacuna y luego va a haber 200 ensayos en todo el mundo. O sea que, por lo menos, tiene su parte buena. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis. Dame un like, que yo no lo vea, pero bien gordo. Suscríbete a mi canal, que ya os cuesta darle al puto botón rojo. Que es gratis, que todavía no cobro. Y ya sabéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Abur!